día a día alimentándonos de la palabra del señor en la voz de monseñor enrique días fortalezcamos nuestra fe seamos testigos de jesús vivo y resucitado 16 de enero señor nos ponemos en tus manos sabemos que tú nos miras con cariño sabemos que tú estás con nosotros y nos acompañas sabemos que sin ti nada podemos que este día podamos sentir tu presencia vivir tu palabra seguir tu camino señor háblanos tu siervo te escucha queridos hermanos hermanas escuchemos el evangelio según san marcos capítulo 1 versículos del 40 al 45 en aquel tiempo se le acercó a jesús un leproso para suplicarle de rodillas si tú quieres puedes curarme jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo si quiero sana inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio al despedirlo jesús le dijo con severidad no se lo cuentes a nadie pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por moisés pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba afuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes palabra del señor porque a veces las creencias que tenemos parece no funcionar porque dios no hace lo que nosotros le pedimos en nuestra oración las lecturas de este día nos ayudan a reflexionar de una manera seria en nuestra relación con dios los israelitas tenían una fe grande en el arca la reconocían como el lugar de la presencia de dios ciertamente en muchas ocasiones sucedían prodigios milagrosos con la sola presencia del arca sin embargo la lectura de este día nos muestra cómo esta fe que tienen en el arca no les llega ni les da la conversión sino que la consideran como un amuleto que los hará triunfar en la batalla así llevan el arca al campo de combate los enemigos se sienten perdidos al reconocer la presencia del arca pero los israelitas son derrotados la razón aparece muy clara no es que el arca haya perdido su significado sino que los israelitas han puesto su fe solo en el arca pero no han puesto su corazón en el señor a nosotros nos puede pasar igual que confiamos en las cosas externas una medalla una peladora una imagen pero que nuestra vida no tenga conversión y que cometamos injusticias hoy el señor nos invita a que miremos nuestra vida y reconozcamos dónde se asienta nuestra fe los objetos de culto imágenes podrán ayudarnos a cercar a dios pero no podemos quedarnos solamente la imagen tendremos que tener un contacto muy cercano con dios que nos llene de alegría de paz un contacto que nos haga comprometernos con los hermanos el evangelio de san marcos busca mostrarnos cómo actúa jesús cómo lo hace jesús para que también nosotros podamos seguir su ejemplo jesús no se fía de las tradiciones y costumbres que atan al pueblo judío va más allá y su amor lo lleva a tocar a un leproso práctica prohibida por la ley pero lo hace jesús con tal de sanarlo y hacer que quede limpio para que se reincorpore a la comunidad en donde ponemos nosotros nuestra fe y qué obras hacemos que manifiesten esta fe el discípulo de jesús debe ser coherente con su creencia y con su vida que el señor te bendiga hasta mañana en 2 9 10 T影片 Gracias.